La provincia de Córdoba ha descubierto en su patrimonio histórico e industrial un enorme filón turístico al que sacar partido gracias a la tecnología. En el programa de hoy conoceremos dos proyectos con los que, gracias a la realidad virtual y la realidad aumentada, el visitante podrá vivir nuevas experiencias sobre el entorno. El norte de la provincia de Córdoba reúne importantes muestras de su pasado histórico y también industrial. Ahora, toda esta zona ha encontrado nuevas maneras de difundir su patrimonio gracias a la tecnología. Hacer turismo equipado únicamente con un teléfono móvil es algo que ya está al alcance de cualquier usuario. Aprovechando esta posibilidad y con el objetivo de dar a conocer su rico pasado minero, en la localidad de Peñarroya, Pueblo Nuevo, han puesto en marcha la aplicación Acércate. La aplicación lo que hace es que te va guiando, tú puedes hacer un recorrido totalmente autónomo por los cercos industriales y como tiene una georreferenciación, pues te dice exactamente dónde está y te cuenta la historia de ese edificio y de todos los edificios que conforman el cerco y que están metidos en la aplicación, que en concreto son 18 los edificios. Nos dimos cuenta de que venían tantos grupos que no podíamos atenderlos todos de la demanda que había. Entonces surgió la posibilidad de crear esta aplicación de móvil y, bueno, quitarnos, digamos, o resolver ese gran problema que se nos está dando en muchas localidades que tienen un alto número de visitantes, pero que, bueno, tenemos los recursos que tenemos y tenemos que optimizarlos. Móvil en mano, los visitantes pueden trazar su propio recorrido para conocer los distintos edificios de sus dos cercos industriales. El área de fundición, por ejemplo, que es la parte, digamos, el corazón del cerco, que es el origen de todo este espacio minero e industrial, lo que es el área de productos químicos, el área de papelera y yutera, que es otra área importante que está restaurada y que incluso hoy en día está activa, y la parte de lo que es la estación, que está muy próxima al cerco, pero que también, bueno, los elementos de transporte eran muy importantes en todas las industrias y también son visitables. Cuando te acercas con la aplicación, rápidamente te salta ya un mensaje de WhatsApp en el que te dice, pues, dónde estás y te cuenta la historia de este edificio, ¿no?, en concreto. Existen una serie de códigos QR escondidos por los diferentes lugares de este espacio minero industrial y con tu código QR, pues, con tu visor de código QR te saltan, pues, lo que son las anécdotas de los trabajadores de los cercos. A apenas cinco kilómetros de distancia subimos al mirador del Castillo de Belmez para conocer una APP que tiene aún mayor recorrido. Se trata de Guadiatur, que permite observar desde aquí gran parte del patrimonio arqueológico con el que cuenta el Valle del Alto Guadiato. La aplicación se descarga en el teléfono móvil. El teléfono móvil se inserta simplemente en una cafa OVR y se dispone uno a disfrutar de toda la comarca viajando en un golpe de clic a época prehistórica, a época romana y a época medieval. Era la manera de transferir una documentación puramente científica a un tejido social y natural, como es la comarca que nos acoge, y ofrecerles a ellos un patrimonio muy amplio y desde aquí se divisa, con más claridad que desde otro sitio. Guadiatur es el primer mirador histórico de un paisaje que se desarrolla en Andalucía, un proyecto ambicioso que ha necesitado de meses de trabajos previos. Son vuelos fotogramétricos en dron, vuelos fotogramétricos con avionetas, descargas de los archivos del Instituto Geográfico Nacional, un modelado exacto de todo el terreno, 60 kilómetros de largo por 40 de ancho. A ese modelado del terreno se ha superpuesto toda la vegetación en la fauna, estudiada por colegas de la Universidad de Córdoba, y a esa segunda piel de la fauna y la flora le hemos superpuesto la historia. Actualmente, el mismo equipo de la Universidad de Córdoba trabaja en hacer esta experiencia aún más inmersiva. Ahora vamos a dar un paso más, haciendo que el usuario pueda viajar en globo, con una caja de red virtual, desde el cielo, por todos esos yacimientos de la comarca que nosotros hemos estudiado y de los cuales hemos adquirido vuelos fotogramétricos o prospecciones superficiales o cualquier otro recurso. Es más fácil volarlo y más atractivo volarlo para luego, insisto siempre, ir a verlo porque sin ello no tiene sentido el acercarse al patrimonio, no podemos quedarnos solos en el videojuego. Tener toda esta información al alcance de la mano permite que, además de los turistas, los propios vecinos de la zona aprendan a valorar su patrimonio más cercano. Todo el mundo ha ido a los cercos, pero nadie conoce su historia. Lo tenemos tan asimilado y tan integrado en el municipio que nos falta ese conocimiento y la tecnología nos va a permitir eso, el poder pasear por ahí sin necesidad de tener a una guía o a una persona que te acompañe. Sin ese acceso, sobre todo a esta tecnología, pues sería imposible que nosotros pudiéramos meter una comarca y 5.000 años de historia en un teléfono móvil que meter en una caja. Por lo tanto, somos más libres, claro que sí, esa libertad la aprovechamos para hacerla más cercana a quien le pertenece, que por supuesto es todo el colectivo social de los pueblos y de las tierras que forman esta estupenda comarca. La realidad aumentada y la virtual hacen que nunca haya sido tan fácil como hasta ahora conocer en primera persona la historia de Andalucía. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!